¿Cuál es la idea de crear un proyecto con escolas? Yo escolas lo conozco porque entré por internet con la idea de ir creando un proyecto y la intención del proyecto es crear lazos de unión entre personas de distintas mentalidades, de distintas culturas, para aprender, aprender unos de otros. Icardia de Luis, antes de ver cuatro años, cuando comenzó a estudiar un proyecto, y empezamos a hacer un proyecto con todo tipo de trabajo, empezamos a trabajar con todo tipo de cosas que nos ayudan. El motivo de ponerle el título, más lo m'ha, más lo meh, es porque en español el saludo como estás no implica nada más. Y eso tiene una carga significativa que no la encontramos en un simple como estás. El hecho de estudiar hebreo a mí me ha ayudado a descubrir muchas cosas. Entrar en contacto con gente de otros países tiene que ser algo que nos ayude a descubrir los valores que se encierran en otras formas de pensar, a ser tolerantes con lo que piensan otros. Para llegar a la paz, para mí es muy importante conocer culturas diferentes. El poder es similar, porque hay muchas maneras diferentes de vivir la vida, y el ser capaz de respetarlas y entenderlas. A veces, cuando no conocemos quién es el otro, nos preocupa de nosotros. En este proyecto, nos interrumpimos uno a otro. Nos conocemos y sabemos quién es el otro, quién es el otro, quién es el otro, quién es el otro. Y por eso, yo creo que creo que es muy importante en este proyecto, y lo que plantea Escolas también, es que la tecnología nos sirva para mucho más, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. La tecnología, ¿posa de nuestro mundo? En este mundo, es un mundo catán. Y eso hace algo muy íntimo y algo muy catán, algo muy... jam y carozo. Todas las maneras de vivir la vida tienen algo positivo. Y eso me enorgullece que en este proyecto, y ojalá hubiera muchos más como este, que se distingue. Yo creo que Escolas es un punto de apoyo para cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!